un encuentro improvisado jose francisco peña guava esperando con el teléfono estamos una conversación y me dice arranca para acá pero en el camino me encontré con que está lloviendo no sé si sienten eso de fondo es la lluvia los truenos pero no importa aún así vamos a hacer un encuentro impolíticamente correcto con jose francisco peña guava justo ahora jose francisco a ti se te ha acusado de querer estar con dios y con el diablo es decir hablas bien de danilo lo excusas ante leonel pero al mismo tiempo dices que leonel en el 24 pero también dice bueno si leonel hace esto pero si comete este error no que tienes que decir a esa crítica esa observación que te hace mucha gente que quieres estar bien con dios y con el diablo no lo que pasa es simplemente primero quiero agradecerte anel lo que siempre soy de los que estés atento con un políticamente correcto por eso traté de contactarte quiero decir que fui yo que te invité a mi casa para mí ha sido agradable y si me conocen mira lo primero es que nadie me puede acusar de incoherente políticamente yo no he estado con todo el mundo yo duré 20 años de alianza con el 20 años de alianza yo lo apoyé a otro partido bien antes estaba con el prd y seguía apoyando en este caso a leonel fernández a nivel congresual y municipal le hice la alianza al a la fuerza del pueblo y al pere también ahora qué pasa hay personas que se me olvida que yo coordino como se determinar el foro de partido político que es algo que es un proyecto que tiene 8 o 9 años y que legalmente como ong tiene cuatro o cinco años pues una ong es un ong donde hay 24 partidos reconocidos y más de 8 o 10 partidos no reconocidos qué sucede eso me obliga por un problema de sentido común de sensatez pero además mi obligación como gestor auspiciador y promotor de la unidad a tener buenas relaciones contra los partidos o sea yo he asumido la defensa del sistema de partido de la república dominicana he construido una relación de amistad de manera primaria con todos los dirigentes con todo de todos los partidos debe decirte que el ejercicio más democrático más participativo que se ha construido aquí en los últimos años democracia ha sido el foro de permanente de partidos políticos de la república dominicana cuyo problema es unidad en la diversidad porque porque hay no nos tratamos como hermanos las diferencias políticas no nos han llevado desde 50 que los políticos de los partidos políticos no nos atacamos no nos respetamos y eso ha logrado el foro de partidos políticos entonces defendemos el sistema de partidos y hemos construido una relación de amistad por encima de diferencias electorales ahora qué sucede en este tenor y ahí viene tú la pregunta que me haces yo yo veo las cosas buenas que tienen todos los partidos políticos y todos los líderes de lo cual soy amigo personal vamos a decir yo tengo una relación de amistad de larguísima data con mi polito mejía yo fui de los armadores de ese equipo estoy hablando de los años 80 y 80 y qué te diría 86 83 en el año 2000 política políticamente a quien tú apoyaste yo partí desde el 99 al final del 99 con el pld entonces yo te preguntaría yo apoyé a danilo medina yo te preguntaría cómo se da este tema porque parecería contradictorio que siendo amigo de larga data dipólito mejía en el 99 cuando te toca decidir a quién apoyar pues entonces te decantas por el pld y danilo medina que pasó ahí hubo diferencias entre parte del equipo de hipólito y nosotros el equipo y parte de ese equipo y y más que con hipólito mismo y y por ende una decisión política nuestra pero seguir pero además le voy a decir una cosa yo estaba convencido la 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 los manejos erráticos del pérdida que lo vivía alrededor de lo que pasó mi padre dentro del partido lo que pasó en el 94 lo que pasó en el 96 lo que vivimos en el 98 se tuvo que asumir de manera obligada la candidatura alcalde en una condición de salud él no quería no imposible en una situación de salud que no que no podía asumir la candidatura lo hizo por el partido se sacrificó por su partida hasta el final de sus días mira en el plano político el tema del discurso de la corrupción siempre estado presente pero quizás hoy día más que nunca leyendo tus artículos siento que hay una coherencia o una constancia que es básicamente querer sacar del manejo turbio de la cosa pública a los presidentes sin embargo es un poco cuesta arriba creer que un presidente no tenga una conexión con el mal manejo al menos de sus funcionarios más cercanos y estoy hablando en este caso de danilo medina y de leonel fernández como tú puedes justificar eso o explicarlo mira la corrupción y está admitiendo la corrupción y al mismo tiempo salvando a leonel y a danilo la corrupción del sistema estructural familiar la corrupción nace desde antes de la república de la sangre de los dominicanos vamos a hablar claro yo soy un hombre muy sincero le digo la verdad la corrupción es un grave problema cultural de la república mire yo he escrito sobre esto y te llamo a ti que eres un joven muy quieto y muy conocido y muy capacitado mire aquí se dio alrededor de tres personas una situación muy especial que te dibujo claramente cómo proceden los dominicanos y el doctor martínez jorge martínez maldien fue directo de impuestos sobre la renta a mitad del banco adicto murió en un asilo a punto ha visto alguien que le haya puesto la calle de jorge martínez maldienes una avenida le ha hecho algún reconocimiento que no sabe que hubo un artículo digo que el cuerpo al ejemplo el país no sabe por qué aquí ve un artículo una persona porque porque su honestidad y la forma en que murió lo que se convirtió fue un ejemplo de lo que supuestamente no debe hacer un funcionario porque porque lo que debió hacer el país lo que debió hacer la nación el gobierno toda clase política haber reconocido ese señor ese hombre no debió de haber muerto con 25 mil pesos de de pensión que le subió el mejía 25 mil pesos por el día era como dios 12 mil pesos oye bien ese es el problema cuáles son nuestros ejemplos cuáles son nuestros paradigmas que ser el grave problema de la república dominicana todo el mundo quiere ser rico en todo el mundo no veintinueve puntos los veintinueve por ciento todo el mundo quiere ser presidente tú estás diciendo que hay cierta hipocresía la sociedad dominicana la mayoría de la gente es la realidad yo soy muy honesto y lo digo bien la gente no quiere decir la verdad cuando tú fuiste funcionario cuando tú fuiste funcionario a lo que sí cuál te puedo decir el paradigma que no hay cosa más difícil para ser funcionario del dominicano porque el 80 por ciento de todos los funcionarios y empleados quieren quieren buscársela pero vamos por parte oye bien la pregunta que te voy a hacer ahora oye bien eso que tú acabas de decir eso que tú acabas de describir hace unos segundos cuando lo aprendiste oye bien la pregunta lo aprendiste después de tu paso por el gobierno o antes no lo había visto desde antes lo había visto desde antes lo que pasa es mire es difícil cuidar los bienes públicos mire lo insistente que a que es el licenciado luis aminader insistente permanente diario pero siempre amenaza a los funcionarios lo va a carcelar lo vamos a meter precios y hay gente haciendo cosas porque porque no es tan fácil pero luisa binader no tiene luisa binader no tiene un panóptico por lo tanto él no puede ver 24 horas no siete días lo que están haciendo sus funcionarios de lo válido para nosotros también vamos a decir que recuérdate que yo hice campaña contra danilo recuérdate que igual me la alianza de leonel fernández recuerda que me construí la alianza con el premio de todo yo no puedo defender a mí no hay pregunta a ti yo quiero que me pregunta gente y lo pregunto con qué funcionario también lo llamó a mira dame de este mil millones de pesos pero él dijo pero él iba a dirigir a ser una orquesta pero una orquesta lo que te quiero preguntar igual señores en la realidad el código del silencio todo el mundo se protege mire yo le voy a decir una cosa mire eso es una realidad de este país mire los que están al lado de la de los funcionarios sus íntimos sus amigos sus compadres sus más cercanos su familia sus novias todos van porque todo el mundo va buscando como beneficiarse funcionarios entonces beneficiar es una realidad porque se cuiden todos los funcionarios para que sepan comienzas ahí que comienza y te tiene un montón no tiene que cuidarse de esa realidad lo que sucede te consideran no te consideramos un político no le importa lo que quieren es conseguir recursos dinero el que paga casi siempre los trapos sus y los errores son los funcionarios en los políticos que son los que cumplen su nombre y hacen el trabajo por eso que le dije en un artículo que se cuide lo que está bien que se cuide lo que llegará porque se ha sido la realidad pero la corrupción es de ahora con yo de siempre pues acá joaquín balaguer no sé yo creo que hizo 300 millonarios públicamente que ese canal construyeron 300 millonarios del gobierno de joaquín balaguer pero en el gobierno de sabadojo de blanco oye la poli fue tres años y pico que duró la campaña anticorrupción que hizo balaguer contra nosotros contra sabadojo de blanco contra leonela monte contra todo en la estructura del gobierno pero eso fue una percepción de miedo a sentir miedo yo no era parte yo no era parte de esa estructura yo lo que fui yo fue cónsul estuviste en ese gobierno pero claro yo era así yo fui asistente de sabado lo que te quiero decir pero yo no me diste el fondo público pero lo que quiero explicar es en este caso y hubo tres años de campaña atroz tú sabes que hacía cuando aparecía para que la gente no se crea que esto es nuevo tomó el huevo mira el 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 fiscal en aquel entonces acusador el todopoderoso amigo mío en ese tiempo el doctor que era fiscal del distrito cuando estaba y para los sitios la gente lo aplaudía principalmente de la dali contra la corrupción en el líder y directamente se comprobó que tenía sabadojo de blanco no se benefició en nada eso no es cierto pero que pero tú estás trayendo ese ejemplo queriendo decir o convencer a ver si te entiendo tú estás queriendo vender que es responsable de sus hechos danilo medina siempre que cada quien es responsable de sus hechos y que no siempre el que lo puso es responsable de lo que hizo alex medina es responsable de lo que hizo máximo tía vino visitarme recientemente con isaura así con isaura tú me entiendes y yo le pregunté quién es responsable de eso yo usted es responsable el socio suyo de lo medina no entonces usted es responsable de lo que hizo usted bien si eso hizo algo en la área del vino preocupado no 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 porque eres amigo nuestro y amigos sobre todo isaura que muy amiga mía cada persona quien apreció mucho y yo le dije pero te lo digo porque él es que fue responsable es un socio del anillo ni nadie ni dan y lo llamó para que le dieran ninguna obra en ningún sitio esa es una realidad que él él suplido hace muchos años entonces cuando llegaron la gente con la que tenía vinculación pues de un modo u otro pues consiguió mejores facilidades esa es la realidad de lo que pasó porque y pasa mucho cuando ganan los gobiernos porque si tú llega un gobierno donde tú conoces a todo el mundo y tú eres suplido este más fácil que donde tú no conoces o no tiene vínculo alexis medina en su quehacer en el estado dominicano en los ocho años de danilo hasta qué punto estaba al tanto el ex presidente de lo que hacía su hermano mira yo no creo que danilo estuviera al tanto de todo lo que le dieron a alexis medina te lo digo responsablemente yo no creo de mala información que yo tengo es que no sabía todo lo que todo eso no está consciente de que es imposible que república dominicana te crea eso que tú acabas de decir pero claro que sí no me lo espero pero dura un poquito más yo voy a hablar sobre lo que el código de las cosas hay que no se imagina ok como operaba a ver porque que como operó el código del silencio en el caso de alexis medina mi amor mire déjeme explicar ustedes yo le voy a poner una cosa a usted vaya donde pagan pagar tú le pregunto le tú le consultaste al presidente de dominio que tú dices está sobre su contrato a alexis vaya a preguntar a no él presume preso preso que porque el hermano del presidente entonces bien crea un vínculo eso lo que hace la gente hace una presunción pero déjeme decir la cosa en una institución que se enteran los empleados los funcionarios que tú te acuerdas con esa mujer a ver quién diablo le pone la mano a esa mujer habla de ella es el código del silencio primero el código de silencio tiene tres gente lo que se beneficia y lo que se beneficia se coge lo que lo que le toca y no le importa lo que tú hagas segundo segundo los que tienen temor ya que es una broma mío yo miro por otro lado y tercero lo que amenaza si tu hermana no es un problema suyo no se mete en eso entonces son tres grupos lo que amenaza lo que se beneficia y lo que no le importa eso sólo es la realidad la corrupción como oye bien como alexis porque aquí hay algo interesante tú con lo que estás planteando estás admitiendo entonces la culpabilidad de los elementos involucrados tú estás diciendo bueno yo no estoy diciendo que estoy diciendo que es eso pasa en todos los gobiernos en uno más en este tú sabes cuál es el tinte especial que tiene este caso a diferencia de otro y entonces voy a decir por qué eso le afecta a danilo yo lo digo reposar esto de profe porque son familiares directos de él son sus hermanos y son sus estudiantes no entiendes eso es lo que le hace daño a él verdad vamos a estar claro porque no lo mismo que tú digas bueno que fue victoria ruban pues fue feliz bautista porque no son familia de leones fernández tú me entiendes porque dijeran que la león era monte o que recuerda que tú dijiste recuerda que tú dijiste hace unos minutos que la corrupción es familiar no no te dije que la corrupción con inicia la forma bueno pues tenemos un caso entonces no te voy a explicar por qué digo que inicia familia que no tiene que ver con eso no tiene que ver con eso inicia porque mire qué pasa yo creo que danilo estará diciendo compadre no me defiendo te voy a decir no te voy a decir porque yo digo que dice la familia que no tiene que ver con el caso danilo medina cuando yo digo que inicia en la familia es que te nombra en un cargo nombra de llegarte a tu casa te espera tu familia si está casado te espera tu mujer que tú tienes dos hijos te esperamos la mujer te dice a ti mi amor tenemos 20 años tenemos que yo necesito mi casa pero tú sabes si yo no me voy a decir que yo no voy a tener mi casa y el hijo te dice papi yo no voy a ir a la universidad y mi hermano y el hermano te dice pues yo tengo yo necesito que su forma de por ahí que comienza la corrupción la corrupción comienza con la presión familiar mire el que quiera ser honestos radicalmente que esté dispuesto a perder totalmente su familia para que comience eso así juan bosch juan bosch juan bosch juan bosch juan bosch déjame decirte que ha metido con los juan con siete meses o que milito puede llegar ok mira mira espérate si yo soy candidato casi hipotético candidato con fuertes probabilidades de llegar a la presidencia y vengo donde ti algunos consejos que tú me dejes etcétera yo debo entender entonces que parte de lo que tú me vas a decir es eso bueno pero para tener porque ahora entonces tus amigos a la presión etcétera hay que estar dispuesto a pelear con la familia el que quieras hay que estar dispuesto a pelear con la familia hasta el día entero eso es una realidad yo coloco muchísimos casos yo coloco muchísimos casos de gente que se han divorciado que han peleado por los hijos pero muchos casos que no voy a mencionar pero varios casos por eso gente gente radical que no coge corte como dicen regularmente y gente que han tenido que pagar esa realidad inclusive porque mire cuando una persona es sectaria mente o ya viente no sectaria mente honesta sectaria menciones la familia las primeras críticas en la familia porque no todo el mundo entiende esto mira en el plano de la lucha contra la corrupción no sientes de lejos tú como digamos catador de los intereses políticos yo lo que he dicho y quiero decir que al final los políticos no son los beneficiarios reales como para allá ahora pero te vamos para allá ahora espera en la lucha contra la corrupción de los actuales actores protagónicos no sientes como que podría haber algún interés de utilizar eso como trampolín político yo creo que si es una jenny berenice bursón camacho en el caso de ellos no yo no creo que en el caso de ellos particularmente no yo ni lo veo en interés de eso yo creo que hay gente que quiere adentrar la vida la sociedad y ellos son realmente gente que debemos aceptar que son gente honesta eficiente y y te voy a decir que son paradigmas de la sociedad porque son son personas que sin ningún respaldo político detrás están tomando decisiones en favor de la sociedad y mira que te voy a decir algo es posible que mañana no sólo agradezcan porque así el estado el estado ni ha ni ama ni guarda recorrer cuál es el mayor temor o preocupación política no de estado sino política que debería tener luís avenadera ahora mismo no yo mira yo tengo el criterio de que el mí tiene está gestionando una triple crisis una crisis sanitaria una crisis social y una crisis económica que no se le ve no se le ve la luz al final del turno no se le ve está muy difícil pero tú sabes que hay gente en su partido en el prm que querrá pescar en río revuelto por ejemplo y tenemos a un ramón alburquerque que ha dicho ya que será candidato en el año dos mil veinticuatro así fue así fue cuando llegó entonces tenía el sector de sabadoje blanco que terminó ganando de la convención antonio y a jacobo que era el que era vicepresidente después se pasó lo propio entonces se convirtió en oposición dentro del propio partido jacobo más luta a sabadoje blanco sea que siempre tú conoces tú reconoces una de las cosas que más daño le hizo al prd ya y al gobierno de puerto mejía fue la decisión frontal en su condición de presidente del partido que le hizo a tu decán al un frente antigenesionista al gobierno o sea que tú reconoces la nomenclatura prd prm el pld en el 2024 que tú visualizas en ese partido la marca está muy afectada está muy dañada tiene graves problemas pero el problema es que hay que verlo en su contexto hay un nuevo ciudadano empoderado que se siente en condición y en capacidad crítica de exponer sus ideas su criterio y así lo hace cada día las redes sociales una muestra clara ahora bien hay algo que todavía yo no estoy tan convencido yo entiendo de que eso juega un papel preponderante en el momento pero yo creo que para la gente juega un papel decisorio en cuanto a la toma de decisión electoral dos cosas uno su problema personal económico empleo costo de la vida y segundo las obras porque los gobiernos yo le conté que yo le dije una que el todopoderoso prd le ganó balaguer las elecciones balaguer aporriado con miles de muertos atrás balaguer en esas condiciones le ganó al PRD al todopoderoso prd con una sola frase esto lo hizo balaguer diseñando todas las obras que hizo y con eso le ganó al perder entonces tiene que ver tiene que haber realizaciones porque mire qué pasa yo entiendo y yo lo he escrito yo creo que sí que es posible que haya un cambio dentro de la sociedad pues no es estático es evolutiva la sociedad haya un nuevo criterio ciudadano que le dé una importancia capital a la lucha contra la corrupción ahora yo no estoy convencido que solamente eso dé rédito de todo en el 24 tiene posibilidad entonces el partido devolver al poder cual el pd no el pld bueno mire yo lo que es que en política no hay muertos políticos no existe muertos políticos en la dominicana en la política dominicana no hay muertos políticos no voy mucha política internacional también hombre mucho caso eso no es verdad el mayor error que podría cometer leonel fernández en lo adelante cuál sería no mira leonel fernández es definitivamente y yo lo entiendo así una opción valedera que tiene muchas posibilidades claro y claro está leonel tiene que clasificar para poder votar en una segunda vuelta a a a a disfrutar el poder con el prm porque no tendrá yo no le veo posibilidades honestamente de ganar una primera vuelta sacar un 50 por ciento más uno es muy difícil no es imposible con los imposibles en política tampoco existen es una posibilidad bien pero muy difícil pero es un problema de la lucha por la clasificación cómo se puede mantener una alianza con un elemento de la oposición para llegar al poder luego sostenerla cuando tú sabes que ese elemento en la oposición tiene serias ansias de volver al poder me refiero al caso luis abinader leonel fernández bueno porque simplemente yo fueron aliados a nivel congresual a nivel municipal pero cada uno lleva su candidatura presidencial es un ejercicio democrático y para ti y para ti y al final tienen conexiones porque al final yo entiendo y lo digo con mucha honestidad de que para leonel en algún momento podrá ser una mejor opción que pueda hacer luis de nuevo presidente como puede ser lo contrario que pueda ser para el presidente luis abinader una opción mejor que sea leonel que sea el pld o sea es una realidad sientes que históricamente república dominicana o la clase política ha retribuido a tu padre el doctor jose francisco peña gómez si la retribución no solamente son en función de de interés gubernamental francisco peña gómez el pueblo le ha retribuido en el cariño en el afecto a que 10 partidos que siguen en el ideario y eso demuestra hasta dónde están las raíces profundas de la relación de peña gómez con balaguer esas diferencias tú que estuviste con tu padre llegaron al plano personal mira en su momento si había en una parte de los 12 años fue muy difícil la situación hay una gente se jugaba la vida una cosa había una pasión enorme quiero decirte sin embargo el que va a la guerra va a la guerra respeto la vida y muchas veces dio orden a estos militares pero lo visto que no le pusiera la mano pero eso puede ser y espero que comprendas esto eso puede ser discriminatorio en el sentido de que bueno protegemos a peña pero bueno pero no lo hizo porque no lo hizo porque él quería no lo hizo porque él decía que el dios viendo diplomático en colombia lo que pasó con gaitán y dice que si pasaba eso le decía a los 48 a los exactamente él decía de la diplomático en este tiempo colombia que se repetiría con peña gómez el bogotazo si si los militares lo mataban ya no lo hacía en un acto de solidaridad con peña gómez no era para proteger su propio gobierno la estabilidad una lectura histórica acertada por así decir mira ya en la parte final de esta entrevista no se me puede quedar el clima político actual no sólo de cara no sólo de cara al prm a luisa binader sino al conjunto de la política porque mira qué pasa pudiera ser que él en el 24 el prm o luisa binader llegue con un desgaste no podría ser que en esa misma línea leonel fernández no sea una opción potable no sé quizás los nuevos votantes no no les no les cae tanto el tema y lo del pld está muy fresco es decir todo lo que se dice negativo y todo no ves no hueles la posibilidad de que se cuele un actor nuevo en el escenario electoral político mira un auxilio de momento a un auxilio pero cuando entre va a dejar de serlo sí pero un auxilio un auxilio mira la posibilidad de un auxilio yo honestamente no la digno no la niego es posible pero personalmente la verdad la descarta después que la descarta de planos y que mira qué pasa aquí ya hay actores muy definidos con un poco un posicionamiento electoral hay un posicionamiento electoral eso va a estar claro hay un hay un actor definido de primer orden luisa binader que la primera fuerza política del país no no le den y es y con él y con el apoyo del gobierno lo seguirá haciendo hasta las elecciones él es un polo de él es un polo que va a disputar el poder él es un polo o sea lo que es que si va a clasificar leonelo que si va a clasificar el plebe de eso está por verse ahora lo que nadie es que para menos duda que hay un polo que que ya existe y es la posibilidad real de una candidatura a la repostulación de luia binader entonces queda por verse cuál es el otro que va a encabezar el otro polo positivo ahora si hay una segunda vuelta vamos a si el gobierno tiene mucha posibilidad de perder una segunda vuelta y que gane la oposición quién es el gran en reta segundo fulminante jose frank quién es el gran beneficiario de la corrupción al cual aludiste hace unos minutos y le dije déjalo ahí cuál es el gran beneficiario de la corrupción en república dominicana empresario lobista contratista familiares amigos contra compadre eso es el gran beneficiario jose frank gracias por tu tiempo acá compartir con nosotros tus conocimientos de política en impolíticamente correcto estamos con impolíticamente correcto un paseo pero mi alegría yo te bendiga